¡Hombre, Toni! ¡Hombre, Jorge! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy bien. Nada, venía aquí a hacer un vídeo y te veo aquí, pues voy a aprovechar. Muy bien. He oído y he visto que tú sueles ir bastante recto, bastante preciso, ¿no? Con los hierros, driver... Sí, la verdad. Es una característica tuya bastante buena, ¿verdad? Sí, la verdad es que soy bastante regular y la verdad es que sí. Tienes envidia, ¿tú lo sabías? Sí, la verdad es que tengo la fama de que soy un jugador bastante regular, que voy muy recto... Claro. Yo sé que tu secreto no lo sueles decir, pero ahora que nos están viendo aquí la gente, ¿qué nos dirías? Os lo voy a decir, os lo voy a decir el secreto. Es bastante simple. Lo que pasa es que normalmente los amateurs no suelen hacerlo. O sea, de hecho, pocos amateurs lo hacen. Yo esto, la verdad es que, bueno, es una cosa que Jorge, mi hermana Antonia siempre han estado insistiendo y la verdad es que he probado muchas cosas, pero lo mejor es esto. Entonces, yo me he dado cuenta que lo mejor para ser regular y no fallar golpes es apuntarte bien al objetivo. Es la clave. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque si yo, por ejemplo, quiero tirar recto en esa dirección y me pongo apuntando a la derecha, claro, si pego un buen golpe, la volaba a la derecha. Entonces, pienso que le he pegado mal. Entonces, intento corregir desde una mala posición. Entonces, meto el hombro, me pongo la bola y digo, jolín, ¿por qué es que esta bola, por qué se me va a la derecha? Ahora me sale baja y entonces empiezo a hacer y nunca me sale. ¿Qué pasa? Si una persona apunta mal, si la pega bien no pone al objetivo y si le pega mal, pues tampoco, por eso nunca puedo jugar bien. Entonces, de la manera que puede ser regular y no fallar es apuntándote bien. Y para eso tengo un truco. Entreno siempre con palos o con varillas y mucha gente se confunde. Entonces, vamos a explicarlo bien. Esta varilla tiene que apuntar al objetivo y esta apunta al objetivo, porque son líneas paralelas. El problema que me encuentro con los amateurs es que siempre ponen los pies al objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ponen los pies al objetivo y se apuntan a la derecha. Meten el hombro, bajan el palo por fuera, pegan en la caña, le cuesta levantar la bola, se van por la derecha. Bueno, lo que tienen ahí es tremendo. O sea, meten ese pupurrí ahí, tremendo. Entonces, si tú te apuntas recto, te pones bien, simplemente si haces un buen swing, la bola sale bien. Pero claro, si lo haces mal, te das cuenta que lo has hecho mal y entonces puedes corregir. Por ejemplo, si me pongo aquí y esta bola me sale mal, me pongo aquí bien cuadrado, alineado y la bola se me va a la derecha, pues puedo pensar que entra con la cara al palo abierta y lo que voy a hacer ahora es intentar llevar la cara del palo cuadrada, pero me tengo que poner bien al objetivo. Subo y pego y ahí tengo la bola perfecta recta. Simplemente con esta cosa, con hacer bien la alineación y recordar, uno apunta al objetivo y el otro está paralelo, con lo cual esta parte de aquí no puede apuntar al objetivo. Error típico de los amateurs, apuntar con los pies al objetivo. No, los pies van paralelos con la línea de tiro. Y eso es todo. Y recordar, otro buen consejo, tenéis al gran maestro Jorge, que es un gran maestro, que yo aprendo todos los días con él, no me pierdo ni un vídeo suyo, me la sé todo y hoy estoy muy contento porque estoy invitado de él. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.